Era más blanda que el lago, que el lago blanco, era más fresca que el río, naranja en frío. Y en esta calle destino, calle perdida, dejó un pedazo de vida y se marchó. Primero hay que saber sufrir, después me encuentro a mentir, y al final sin pensamientos, perfume de naranja en flor, promesas buenas de un amor, que se escaparon con el viento. Después, ¿qué importa? Después, todo mi vida es el sol, que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud, que no me ha dejado aclarado, como un pájaro sin lugar. ¿Qué le habrán hecho a mis manos? ¿Qué le habrán hecho? Para dejar en el pecho. Tanto dolor, dolor de vieja arboleda, cancia de esquina, dejó un pedazo de vida y se marchó. Primero hay que saber sufrir, después saber después partir, y al final dar sin pensamientos, perfume de naranja en flor, promesas buenas de un amor, que se escaparon con el viento. Después, ¿qué importa? Después, todo mi vida es el sol, que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud, que me ha dejado acordado, como un pájaro sin luz.